Hola, estoy acá arriba porque quiero mostrarles cómo funcionaba el tratamiento de la cerámica para los abuelos indios de las distintas tribus. Vamos a suponer que esta masa de sal es un poco de arcilla. Ellos hacían como una viborita, así que podemos cantar mientras la hacemos. Alfarerito que amas el barro bonito, vení a inventar, vení a crear. Que el barro invita, hay que jugar. Vení a inventar, vení a crear. Que el barro invita, hay que jugar. Después, con esa víbora enorme que hacían de barro, lo hacían girar sobre sí misma para tratar de armar una ollita. Yo voy a hacer una muy pequeña. Después, con sus deditos, amasaban para que esa ollita quedara lisita y prolija. Así que vamos a cantar. Alfarerito con sus bracitos chiquitos, amasará la llarará y la va a enroscar que formará. Amasará la llarará y la va a enroscar que formará. Y si el abuelo indio que estaba haciendo esta ollita era chaná, tomaba un palito o una espinita de pescado y sobre la arcilla todavía fresca dibujaba guardas con puntitos. Guardas que dieran un decorado a su ollita para que quedara hermosa. No solo para que sirviera para algo, porque nuestros abuelos indios eran artistas. Podían hacer zigzag o líneas o también hacerle manijitas con cabezas de loros, con cabezas de carpinchos, con cabezas de víboras. Así que dice la canción. Con una espina filosa punteará, guardas de ensueño que ya se secarán. Y después esta ollita iba al fuego para que adquiriera la dureza de la cerámica. Esta es la verdadera. El fueguito abrazador endurecerá el amor para que dure. Ya es el tiempo que la flor se haga fruto y luego al sol madure.